Hola Sagitario, muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Love Sagitario vamos a ver cuáles son las bendiciones que vienen para ti en el mes de agosto, cuáles son las cosas buenas que vienen, que van a recibir y también qué consejos tienen los ángeles y arcángeles para ti en ese mes. También al final de la lectura como siempre vamos a dar los números de la suerte para lo que les gusta jugar la lotería y piensa en una pregunta porque en todas las lecturas mensuales como ya sabes contestamos una pregunta con la carta de los ángeles, al final de la lectura verás tu respuesta, así es que piensa en tu pregunta Sagitario para ver qué te responden los arcángeles. También vamos a ver cuál es la numerología de tu lectura y ver cuál es el mensaje extraangelical que hay para ti, vamos sin más preámbulos a ver qué está sucediendo en el mes de agosto, recuerda que son lecturas generales no personales, tome lo que sea para ustedes y el resto, esto es para el sol, la luna, el ascendente y el venus del signo de Sagitario. Vamos a ver qué pasa contigo en agosto, Sagitario. Ok, Sagitario, aquí hay una situación. Tienes el siete de bastones. Esta energía es una energía que se puede tomar de muchas formas. Puede ser que en el mes de agosto tú logres por lo que tanto has luchado en la vida, logres alguna gran meta del cual tú te sientas que te ha costado bastante. También tienes que evitar discusiones, problemas, argumentos o has sentido que hay alguien en el área familiar que te ha dado muchas complicaciones y tropiezos. También esto puede estar sucediendo en el área laboral donde sientes que tienes que defenderte de la competencia. Vamos a ver exactamente qué pasa aquí. Ok, en el área laboral hay una situación donde no te dejan ser tú mismo, puede ser o puede ser que te den muchas cargas y te paguen poco para algunos de ustedes. Si es en el área del amor, tú sientes que la pasión se ha ido y que hay muchas cargas en la relación y esto va a estar enfatizándose en el mes de agosto. Puede ser que logres algo que pediste en cuanto a estos temas. Aquí estás tú, Sagitario, Leo, Aries y también está Capricornio, Tauro y Virgo por si estás lidiando con uno de esos signos. ¿Qué más sucede en la vida de Sagitario? Aquí veo como que estás esperando en algo que está destinado para ti. Esto puede ser una comunicación que te va a cambiar la vida y esto puede ser también el resolver un gran problema. ¿Por qué digo resolver un problema? Porque aquí hay una persona que siempre te pone una piedra para que tropieces y tú estás esperando en ver cómo puedes salir de la situación o cómo puedes resolver la situación. El mes de agosto va a ser un mes de análisis y un mes de resoluciones. También es un mes donde va a llegar algo que has estado esperando hace mucho tiempo. Es como que vas a llegar a tu destino. ¿Qué más sucede con Sagitario en el mes de agosto? Aquí veo que hay algo que tú deseas que vas como a presentarse. También tienes que tomar una decisión, salir como de una situación donde estás atascado. Cuando salgas de ahí vas a conseguir algún tipo de sueño o algo se te va a hacer realidad. Puede ser que por situaciones financieras estés atado a una relación tóxica o a una situación donde no puedes salir de la casa de tus padres o no puedes dejar un trabajo porque lo necesitas, pero no eres feliz. Así es que cuando tengas la decisión de lanzarte y tener fe, viene un gran sueño hecho realidad. Para algunos de ustedes, ustedes simplemente lo van a hacer y veo que van a conseguir muchas cosas en el mes de agosto. ¿Qué más sucede con Sagitario? Aquí veo que vas a poder ser tú mismo. También vas a estar en contacto con la naturaleza. Aquí veo también que tú tienes que escoger tus batallas. No pongas energía en discutir con nadie. No contradigas a nadie. Simplemente acepta a las gentes como son. Si alguien realmente te pone piedra para que tropieces, levanta los pies y mira para otro lado. Porque eso te va a ayudar a tener éxito. Esa es la clave del mes de agosto. Cree en ti y ten éxito. Enfócate en tu éxito que viene muy bueno. En el área financiera yo veo que vas a lograr algún tipo de como de desenvolvimiento, me dice el arcángel. ¿Qué más sucede aquí con Sagitario en agosto? Aquí veo en agosto hay una situación donde algo que tú estás luchando mucho lo vas a lograr. Vas a lograr un estatus financiero muy bonito o una gran oportunidad. También yo veo que hay alguien que deja tu vida. Esto puede ser una amistad que te trae controversias o un familiar que le das la espalda. O esta persona te da la espalda a ti. Tomas una decisión, sales de la indecisión y te sientes más liberado. Aquí yo veo que hay alguien que deja tu vida porque esta persona como que te aprieta demasiado y tú estás harto. Puede ser a nivel de carrera que cambias tu carrera, das un cambio rotundo. Puede ser tu jefe que es intransigente, que no te deja hablar, no te deja progresar y tú estás haciendo cambios. Para otros, si ustedes están mudando de una casa porque ustedes quieren ser más independientes y porque ustedes quieren tener como felicidad. Aquí veo que dejas morir algo, que dejas ir algo. Si es en el área laboral, yo te veo muy exitoso. Veo que pagas deudas y que tienes oportunidad en el área financiera. No te dejes convencer de volver atrás. Puede ser que alguno de ustedes quieran dejar un empleo y su jefe quiera conversarlo de que se queden, de que mira, no, esto, lo otro. Y es para volverte a poner en la misma trayectoria del fracaso. Me dicen que no, sigues tus metas, que vas a tener triunfo. Para otros de ustedes, esto va a pasar en el área amorosa, donde hay una situación familiar, donde hay varios miembros de la familia. Puede ser que haya hijos envueltos y esto, y haya alguien que quiera seducirte, convencerte de que cambies de opinión. No, absolutamente no. Sigue adelante. ¿Qué más sucede con Sagitario en el mes de agosto? Aquí veo que sale el sol para ti. Energía muy hermosa, donde tienes claridad. Tú sabes hacia dónde te diriges, no te dejas engañar y también te sientes fuerte. Esta energía representa el signo de Leo. Me encanta porque estamos en la temporada de Leo. Esto quiere decir que esta temporada te va a ayudar muchísimo a tú tener formalidad, a tener la fuerza de no dejar que te echen para atrás. Así es que prepárate, Sagitario. Agosto viene bueno. Aquí veo que tú, alguno de ustedes se ha sacrificado muchísimo y hay una persona que va a querer como pengarse de ti o que se ve enojar contigo con decisiones que vas a tomar tú. Si es en el área amorosa, es alguien con quien te hizo pasar por mucho trabajo, muchas lágrimas, mucho dolor. Y esta persona no ve lo mal que hizo. Deja a hacerlo a Dios, ¿ok? Vamos a ver qué más pasa en el mes de agosto. Aquí veo que tú no sabes realmente qué va a ser de tu vida. Alguno de ustedes se imagina una cosa y va a ser otra. Y también están esperando algún tipo de mensaje de una persona como que le va a rescatar o le va a dar una idea. Yo veo que ese mensaje llega, pero no seas impaciente. Trata también de escoger hacia dónde vas, porque si vas y vienes y tienes dudas, realmente las cosas no van a cambiar. Así es que el enfoque tiene que ser 100% en ti. ¿Qué más sucede con Sagitario? Aquí veo que vas a tener algún tipo de encuentro con un alma gemela. Si eres soltero, veo que viene un contacto con una persona nueva. Y también, como muchas salidas, vas a estar muy atractivo, muy chispeante. Si no eres soltero, yo veo que vas a tener algún tipo de restauración en la relación. No veo que sea con la persona tóxica que dejas. Veo que es un alma gemela. Aquí veo que hay un rechazo con la persona tóxica. Y también veo que tú estás dispuesto a dejar eso atrás. Pero hay alguien más. Puede ser que ya tú conoces a esta persona. O puede ser que esta persona entre a tu vida rápidamente. Sagitario, el mes de agosto viene libertad. Y con la libertad viene gracia. Gracia es cosas por cual agradecerla. La gracia divina, la bienaventuranza, chispas de alegría, brilla, dinero. Acepta lo que es bueno, el infinito del universo. Vienen cosas bonitas para ti. Pero algo como que tiene que ver con tu libertad. O con salirte de un sitio. O salirte de una persona. Veo que tú estás tratando de manifestar cambios. Veo que vienen. Así es que prepárate. Lo que sea que estás manifestando llega. Y vas a tener que tener. Dice el arcán en las bolas de hacer lo que tú quieres. Entonces, a veces uno pide cosas y te llegan y te sorprenden. Y uno no sabe qué hacer con ellas. Así es que trata de pedir y actuar. Porque hay que actuar en la manifestación. Yo te veo a ti con mucha luz. Algunos de ustedes son personas psíquicas o muy intuitivas. Son personas con una intuición muy alta. También te veo a ti como el amor propio muy importante. Sagitario, no dejes que nadie camine sobre ti. Ponle límites a personas frescas, metiches. Y sigue tu camino. Que ya tú sabes cuál es. Hay personas también que vienen a tu vida a interrumpirla. Robarte tu energía. A ser negativos. Todo eso, bloquealo. A personas que no te valoran. Y no te dan el amor que tú mereces. Bye. A todo el mundo. Aquí veo amor propio. Y eso te va a llevar al éxito. También va a ser un motivo para tú ser feliz. Algunos de ustedes van a tener un compromiso. O se van a casar de nuevo. Si ya eran casados. Va a haber una separación y un matrimonio. No veo que se casen de una vez. Pero la persona con quien van a estar next, siguiente. Va a ser la persona con quien se van a casar. Si son solteros, van a conocer su alma gemela. Y se van a casar con ella. Yo veo que vas a estar increíblemente sexy. Como mágico. También ustedes están haciendo manifestación de atracción. Lo estoy viendo aquí muy poderoso. Y veo que los miedos es algo que tienes que dejar a un lado. Recuerda que nada es imposible, Sagitario. Hay muchas cosas que vas a poder lograr cuando te enfoques en ellas. También vas a salir de este lío que siempre te ves metido. Reflexionando en ti mismo. Y no prestándole atención a negatividad. Tú vas a cambiar muchas cosas en ti. Y vas a cambiar tu energía divina. Aquí veo que alguno de ustedes tiene problemas en su hogar. Y ustedes van a vivir su verdad. Ustedes van a limpiar su energía. Escucho, hazte una limpia. Creo que le salió también a Aries. Hazte una limpia. Limpien su casa. Échenle sage. Échenle agua bendita. Tiren agua para afuera. Hagan cosas para limpiar su energía. En los rincones también. Enciendan una luz blanca y den las gracias. Recuerda que eres extraordinario. Y empieza a agradecer que vienen bendiciones hacia ti. Muchas cosas muy bonitas. Aquí veo que viene un mensaje de una persona inesperadamente. Esto puede ser a nivel laboral. O puede ser amoroso. También veo que tú vas a tener una gran idea. Tú eres muy sensible. Si eres una persona que ayuda a otros o que tienes el corazón noble. Tú vas a poder tener bienaventuranzas. Porque cada vez que ayudas a una persona recibes un don o un regalo del universo. También sigue haciendo chistes. Ayuda a otros a sonreír. Es muy importante. Y veo que hay una idea que tienes. Algo que no puedes dejar ir. Viene una idea muy bonita para ti. De triunfo, de negocio. O de algo que va a ser excelente para ti. Sagitario, vamos a ver que tienes en mente en el mes de agosto. ¿Qué pasa contigo? Wow. Amor propio. Yo me amo y yo sigo adelante. Dejar atrás comodidad. Alguno de ustedes está dejando cosas que conocen. Eso puede ser sus padres para tener independencia. O un trabajo donde estaban hace muchos años. O una relación. Porque hay demasiadas resistencias y problemas. Y ustedes necesitan paz. También se están dando su lugar. Y amándose más a ustedes mismos. Me encanta la energía de Leo que te sale mucho. Está aquí en todas partes. Y si es una energía de fuerza. De valor. De yo sé lo que quiero. Y a mí nadie camina sobre mí. Y este tipo de actitud. El amor propio muy bueno. También veo que puede ser que conozcas una persona. En cuanto al amor. Que va a ser una relación muy fuerte. Es una persona que está dispuesta a luchar por ti. Aquí veo el signo de Leo. Aries. Sagitario. Y cáncer. Vamos a ver. Vienen opciones. Y vas a salir de temores. Miedos. E inseguridades. Algunos de ustedes de depresión o noches sin dormir. Van a salir de ahí. Van a salir de confusión mental. ¿Qué miedos tiene? Tú tienes miedo a seguir engañado. A seguir bloqueado. Tienes miedo a no tener estabilidad económica. También tienes miedo al no poder proveer para tus hijos. Escucho que algunos tienen miedo de no poder proveer para sus hijos. Aquí veo Capricornio, Tauro, Sibirgo y Acuarios. Realmente es un miedo normal. Muy normal en los seres humanos. Aquí veo que lo que va a pasar es tú vas a tener tu firmeza. Mucha estabilidad económica. Algunos de ustedes dejan una situación sí o sí. Porque están hartos del problema. Y están hartos de rechazo y de las migajas. Pueden ser migajas de amor. Pueden ser migajas en cuanto al dinero. Y están hartos de estar como dándole vueltas al mismo asunto sin llegar a ninguna parte. Esto puede ser una situación familiar donde hay una persona muy intransigente. Muy creída. Muy orgullosa. Y como maltrato de alguna forma. Ustedes están dirigiéndose hacia su éxito. Puede haber una mudanza o ya la hubo. Y veo que agosto te va a premiar por ello. Muy interesante energía. Vamos a ver el mes de agosto, Sagitario. ¿Cuál va a ser tu situación del mes de agosto? ¿Cuál es la situación de Sagitario del mes de agosto? ¡Wow! Mantén la paciencia y sal de situaciones tóxicas. Ya inmediatamente no toxicidad. Y no dejes que una persona tóxica te manipule. Así es que ya sabes que esa es la situación de agosto. ¿Cuál va a ser el tema del mes de que vas a estar hablando o que vas a estar pensando mucho? En decisiones que tienes que tomar. Te veo malabareando. Te veo dudando. Trata de no tener dudas. ¿Ok? Porque eso te va a ayudar mucho. También te veo ocupado en cuanto al área de las finanzas. Mucho trabajo. Si no tienes empleo vas a conseguir un sí o sí. Vas a tener muchas cosas que hacer. ¿Cuál va a ser la meta de Sagitario? En el mes de agosto. La meta es no ignorar las decisiones que tiene que tomar y reunirse con una persona. También sal con amistades. Trata de divertirte y distraerte. ¿Cuál es el obstáculo que vas a vencer? Lo que te está molestando. Lo que está en el medio. Que no te deja triunfar. Que no te deja amar o ser amado. ¿Qué es eso que tú vas a derribar Sagitario en agosto? La falta de comunicación y alguna persona que tiene falta de solidaridad o pasión. Eso se va a eliminar y viene algo mejor para ti. Algunos de ustedes algo que tiene que ver con un aprendizaje, universidad, va a regularizarse. ¿Cuál es la situación que tú vas a decir, wow, yo no puedo creer esto que me pasó a mí en el mes de agosto? ¿Cuál va a ser el wow de Sagitario? El momento wow. Vas a tener mucho trabajo y vas a tener una persona que va a querer trabajar contigo. En cuanto al amor, puede ser que alguien finalmente exprese sus sentimientos hacia ti o rompa un silencio. Y veo un gran wow. En el área de dinero, te veo nadando en dinero. No veo muchos millonarios ni nada de eso. Pero sí veo desenvolvimiento, ayudas, ideas, muchas cosas que van a venir positivas. Recuerden que también la energía nuestra puede atraer las cosas. Así es que traten de enfocarse en atraer lo positivo. ¿Qué tienes que evitar Sagitario? ¿Qué tiene que Sagitario evitar? ¿Qué evita Sagitario en el mes de agosto? Evita perder el tiempo. Evita tomar demasiado tiempo para salir de un conflicto o para tomar una decisión. También no te comprometas en chismes. No te involucres en ningún tipo de comentario o en discusiones con personas que no te van a comprender y nunca van a llegar a un acuerdo. Si alguien empieza un problema, camina por ahí. Olvida eso. ¿Dónde vas a encontrar apoyo? De parte de los ángeles, del universo, de los arcángeles y también de tus familias. ¿Cuál es el apoyo que Sagitario va a tener en agosto? ¿Alguno de ustedes va a salir de algún corazón roto en un matrimonio? Puede ser un matrimonio roto donde te vas y va a haber mucha, mucha gente que te va a dar la mano. Para otros de ustedes, ustedes van a tener apoyo con sus hijos si los tienen y van a tener como alguien que te va a dar la mano en una situación donde fuiste apuñalado por la espalda. Puede ser salir de un problema también de salud. Veo que viene mucha ayuda, viene mucha celebración. Alguno de ustedes sí o sí está dejando a alguien. Vamos a ver qué otra cosa en agosto para Sagitario. Arcángel, ¿qué Sagitario necesita saber en agosto? No seas indeciso. Deja la ansiedad de lado. Hay muchas cosas que se van a completar. También no compitas con nadie. Tu única competencia eres tú. Y también sé generoso porque viene mucha ayuda del universo para ti. Motívate a trabajar y vas a tener mucha entrada económica. Pero recuerda ayudar a los demás. ¿Qué más Sagitario necesita saber? Arcángel Miguel, ¿cuál es la situación aquí? Explora tus opciones. Tu oración que le estás haciendo al Arcángel te va a ayudar a resolver tu situación. Y también decide ser feliz ahora mismo. No retardes tu felicidad. No la ataques. Sigue adelante. Sé feliz. ¿Qué más Sagitario necesita saber en el mes de agosto? ¿Cuál es la situación de Sagitario? Cuidado con personas traicioneras. Te traiciona una vez, te traiciona 500 veces. No vuelvas atrás. Trata de reflexionar, ¿ok? ¿Qué más? Aquí veo, no repitas lo mismo. No tropieces con la misma piedra. Trata de evitar repeticiones. Esto quiere decir vivir el mismo karma innecesariamente. Así es que date un sí a ti mismo y vete. Para donde sea que te tienes que ir o lo que seas que tienes que dejar atrás, hazlo. No repitas los problemas, personas mentirosas, manipuladoras, situaciones donde te roban la suerte. Y también recibe los regalos del universo cuando salgas de ese bache. Hay una situación que no puedes avanzar y es porque hay personas que te envuelven con sus palabras o pequeñas acciones para hacerte dudar. Sagitario, vamos a ver qué más en agosto contigo. Salir de la confusión, no quedarte estancado. Alguien que piense en ti a distancia se va a expresar. ¿Qué más, Sagitario, necesitas saber para agosto? Otra vez, hay una persona falsa en tu entorno, aléjate. Y hay una persona que quiere solidificar cosas contigo, pero no se atreve. Sagitario, en agosto, va a haber coqueteo y una relación de la vida pasada va a entrar en tu vida. También veo que tienes que prestar atención a una persona traicionera que va a querer envolverte otra vez. Bueno, Sagitario, vas a tener un agosto fenomenal, pero depende de ti, está en tus manos. Aquí veo que van a haber sorpresas, van a haber muchas cosas que te van a ayudar a florecer. Los números de la suerte, el número 13, el número 20, el número 28, el 22, el número 5 y el número 17. Vamos a ver la numerología. La numerología es el número 8, número angelical del número 8. Lo que quiere decir es que va a haber mucho movimiento en cuanto a tus finanzas o ayuda financiera. El mes de agosto es bueno para invertir y para pedir abundancia a los ángeles. Así es que te enfócate en eso. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta del signo de Sagitario? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es lo que necesita escuchar? ¿Cuál es su respuesta, Sagitario, en agosto? Aprovecha las oportunidades que vienen. Tu respuesta es un sí. Aprovecha. Oportunidades te van a llover. Mira todo ese oro. Va a ser tuyo. Sagitario, acéptalo. Así es que prepárate. Prepárate para cambios. Prepárate para abundancia. Prepárate para vivir las bondades del universo. Muchas bendiciones, Sagitario. Muchas gracias. Que tengas un agosto fenomenal. Y espero que esta lectura te sirva de una forma u otra. Por favor dale me gusta, comparte, suscríbete. Bye, bye.